que tal amigos me da gusto saludarlos y bueno el día de hoy les traigo otra figura buff completa pero esta vez se trata de el web de black widow aquí podemos ver al personaje principal la figura buff amigos se llama crimson dynamo y bueno se mira muy muy bien la verdad este yo no la he visto todavía solo en fotos pero me imagino que tiene un buen tamaño y que está muy muy bien y bueno pues este comenzamos con el winter soldier vamos a ver su información dice el soldado del invierno es un guer es un aguerrido combatiente y una ventaja en la batalla para su equipo sea cual sea y bueno pues este trae la número 4 que es la cabeza y la pueden ver muy buena trae un rifle y una pistola y creo que es versión comics la verdad no estoy seguro bueno vamos ahora con la black widow vamos a leer su información también y dice natasha romanoff se reúne con un grupo de espías de su pasado para detener una amenaza letal bueno pues esta figura trae la es la número 1 y trae la pierna izquierda aquí la podemos ver se mira muy muy bien bueno vamos a ponerla aquí seguimos con esta otra que se llama marvel's spy master esta figura se me hace muy caricaturada los colores que trae y bueno vamos a leer su información amigos dice especialista en sabotaje spy master es una es un operativo encubierto que posee a gran capacidad de combate bueno esta es la número 6 y trae la pierna derecha amigos aquí la podemos apreciar bueno bueno aquí tenemos a crossbones la información dice crossbones tiene como misión eliminar al capitán américa sin importar las vidas que se pongan en peligro que se pongan en peligro bueno creo que la foto se mira bastante bien la figura se me hace un poco chaparra la verdad y bueno esta figura trae es la número 5 y trae la mano derecha de la figura bafo amigos por último en figuras este tenemos a yelena belova y bueno esta figura esta información de esta figura dice yelena belova es una feroz asesina entrenada entrenada en el despiadado programa de la habitación roja bueno y elena belova es la número 2 y trae el torso de la figura bafo al taskmaster ya hace tiempo que le hicimos este el unboxing no recuerdo si todavía tengo la figura o no y bueno el red guardián no tuve que comprarlo ya que mi amigo jesse me regaló la parte bafo que es la mano izquierda de la figura bafo y bueno amigos pues que les parece si sacamos las figuras bueno amigos y checando por ahí encontré todavía al taskmaster pueden ver que la figura es muy muy bonita este si no han visto el unboxing en mi canal pues aquí les muestro otra vez la figura lo único que no me gustó es que el escudo que trae pues pueden ver que es bastante pequeño pero la espada es este muy muy buena el arco también ya lo pudimos ver este trae una flecha que está también trae este dos pares de manos alternativas y bueno este muy muy buena figura amigos la cual pues como ya les había hecho se las recomiendo bastante y aquí les muestro a las manos alternativas son unos unos puños y estas como garras y bueno pues este también les muestro a la black widow una figura muy muy bien hecha pueden ver el detalle del rostro muy parecida a la figura trae estas dos pistolas ya se las puse aquí en sus fundas y también este también trae también trae unos accesorios más trae otro par de manos que al parecer son unos son unos puños son unos puños es así podemos sacarlos fácilmente para mostrarlos aquí están unos puños y este unos tipo bastones para pelear aquí están bien estos son los accesorios que trae la black widow una figura bastante buena y aquí enseguida amigos les muestro al spy master pueden ver su pistola color rojo que trae es el único accesorio que trae vamos a ponerse a ver como se mira creo que los colores que trae son muy bonitos de la figura y bueno pues ahora a quien le guste la verdad a mi no me gusta mucho esta figura y bueno vamos a ponerla de este lado y bueno amigos aquí enseguida les muestro a yelena belova ella trae este un par de pistolas solo trae una funda aquí pueden ver ya le puse esta y esta pues tiene que ir en su mano porque de este lado son unos como cuchillos que no son removibles unas dagas más bien y bueno no son removibles muy bien detallada la figura también creo que también está este muy bien hecha la figura y bueno vamos a ver que más accesorios trae trae otro par de manos bueno realmente trae a dos puños y dos manos entre abiertas para sostener sus pistolas ya trae una y una y aquí pues muestra el puño y la mano entre abierta también y son todos los accesorios que trae la figura que se las vuelvo a mostrar para que puedan apreciarla un poco mejor amigos y bueno vamos a ponerla de este lado para ir con la siguiente figura y amigos aquí les muestro al Winter Soldier o soldado del invierno trae bastantes accesorios en su cinturón pero bueno reales solamente trae esta pistola y este rifle esta pistola pues este esta pegada a la funda no se no es removible trae aquí dos granadas que tampoco son removibles y bueno pueden ver los detalles pueden ver la estrella en su brazo pueden ver la forma que tiene muy muy militar y bueno el rifle que trae también es bastante bueno muy bueno muy buena figura este la verdad ya viéndola aquí afuera este me gustó mucho bueno creo que está muy muy bien amigos vamos a ponerla vamos a ponerla de este lado para mostrarles la última figura bueno amigos y pues ahora les muestro la última figura que es el crossbones el cual la verdad pues no me gustó mucho creo que es una figura bastante pequeña en comparación a la figura de Toy Biz que era una figura bastante grande también muy cotizada creo que llegó a valer tal vez unos 80 dólares esa figura muy muy buena y bueno pues esta creo que está mal diseñada la verdad es muy pequeña muy sencilla también y bueno los accesorios que trae son este par de pistolas las cuales creo que están muy bien estas otras que creo yo no le van al personaje ya que al parecer son como espaciales bueno y son las que caben aquí porque estas son muy grandes y no caben en las fundas y bueno pues ahí lo pueden apreciar habrá quien le guste habrá quien no le guste y bueno opiniones respetables amigos aquí la pongo para mostrarles la figura bueno amigos y por fin llegamos a la figura una buff la cual la verdad me gustó creo que tiene un buen tamaño también trae buenos detalles estas sombreras pueden ver que son bastante grandes obviamente son removibles así es que se las voy a quitar para que vean como es la figura sin ellas creo que la hacen ver mucho más grande de lo que es estas sombreras ahí pueden ver creo que está muy bien la figura me gustó mucho aquí pueden ver la parte de atrás y bueno pues vamos a regresarles sus sombreras porque creo que si le hacen falta realmente ahí está y pues se mira la estrella mucho más grande ya con las sombreras pueden ver la estrella que trae en el pecho los detalles de los brazos la cabeza pueden ver y bueno a comparación con una figura normal pueden ver el tamaño y pues creo que es bastante buena la figura me gustó mucho amigos y ojalá ustedes también la puedan completar pronto porque la verdad si que vale la pena la figura y referente a las figuras de la wave sigo pensando que la attack master fue la mejor por los colores que trae a la forma en que está hecha muy muy bien diseñada lo único como les digo no me gustó fue el escudo pero ya hay más muy muy bonita figura la black widow también muy bien el red guardian pues no tuve oportunidad de conseguirlo este aunque se mira muy bien también y bueno pues déjenme en sus comentarios cuál fue su figura favorita amigos y si les gustó o no la figura que a mí en lo personal me gustó mucho le mando un saludo amigo paul medrano gabriel santos el coleccionista enmascarado jr figuras de colección cristian lausi colector satánico 666 y amigos nos vemos en el próximo video adiós